Desde el grupo multimedia de comunicación La Cerca conversamos unos minutos vía telefónica con el alcalde de Guadalajara y poco a poco vamos tomando así el pulso a la situación de las principales ciudades de Castilla-La Mancha después de unas semanas post-electorales bastante intensas en muchos de los casos hasta que ya el pasado 13 de junio, como saben, definitivamente quedaron constituidos los diferentes ayuntamientos Don Antonio Román se mantiene al frente del de Guadalajara tal y como viene sucediendo desde 2007 Señor Román, buen día y de antemano gracias por concedernos estos minutos de su tiempo, ¿qué tal está? Muy bien, pues muchas gracias, buenos días y estamos ya comenzando desde hace dos semanas la labor de este mandato que nos han encomendado los ciudadanos de Guadalajara y con ilusión y muchas ganas de trabajar Han sido jornadas post-electorales atípicas, ¿cómo calificaría en su caso esos días que pasaron desde el 24 de mayo a la jornada electoral y el 13 de junio cuando tomaba posesión nuevamente como alcalde de Guadalajara? Bueno, quizás yo percibía dos sentimientos, por una parte el convencimiento de que los ciudadanos de Guadalajara habían optado por una fuerza política que era la que deseaban que gobernara que era el Partido Popular, que sacaba a la siguiente fuerza política prácticamente 10 puntos a la tercera 20 puntos y a la cuarta 30 puntos de diferencia prácticamente y que había una decisión inequívoca de los vecinos de Guadalajara pero por otra parte tenía también una percepción de incertidumbre porque a pesar de esa decisión mayoritaria de los ciudadanos teníamos que buscar un apoyo en otra fuerza política que se abstuviera para posibilitar la investidura del candidato del Partido Popular en este caso mi persona como alcalde y por eso viví esas dos sensaciones y la verdad es que no se cerró hasta prácticamente 12 horas antes de la celebración de la sesión de investidura y al final, bueno, pues un nuevo mandato y es el tercero como alcalde de Guadalajara y en este caso, bueno, tratando de buscar la colaboración en otros grupos políticos y fundamentalmente en Ciudadanos Como bien acaba de explicar, a diferencia de lo que había sucedido en las ocasiones previas en las que usted fue cabeza de lista y candidato del Partido Popular a la Alcaldía esta vez no lograba obtener mayoría absoluta y precisaba de algún apoyo para ser investido primer edil Finalmente, el 12 de junio, como decía pues apenas 12 horas antes desde Ciudadanos se manifestaba que le permitirían gobernar en minoría gracias a la abstención de sus concejales ¿Qué fue lo más complicado de esa negociación? ¿Y qué ve como más positivo del acuerdo al que ambas formaciones se comprometieron de cara a esa investidura? Bueno, quizás lo más complicado fue en la tardanza en tener ya la reunión definitiva porque este partido político dependía de la decisión que adoptaran en sus órganos centrales en Barcelona creo que se llamaba el Comité de Pactos en el cual les daban el visto bueno para poder cerrar un acuerdo con el Partido Popular en Guadalajara y quizás eso fue lo más complicado porque luego una vez que nos pusimos a discutir sobre aspectos que ellos proponían que se podían incorporar en la labor de gobierno ahí fue más sencillo porque había puntos coincidentes en ambos programas electorales y eso lo veía como lo negativo y lo positivo sin duda la capacidad que hemos tenido de sumar propuestas para hacer si no un programa de gobierno estable si una serie de aportaciones que se incorporan al programa del Partido Popular para tratar de enriquecer la gestión en estos años Muchos responsables políticos ahora hablan de nuevo escenario de nuevo tiempo, nueva era nuevas formas de hacer política ¿Hasta qué punto se ponen las cosas fáciles o difíciles en un gobierno en minoría en el que prácticamente todo ahora ha de pasar por una fase de diálogo o de búsqueda de consensos? Bueno, lo que no podemos convertir es el diálogo en una alejación de lo que ha querido la mayoría de las personas en lo que no se puede imponer siempre lo que dice una minoría sobre lo que manifiesta la mayor parte de los ciudadanos El diálogo ahí está presente y unas veces cederán unos y otras veces cederán otros Yo creo que eso es una parte positiva siempre y cuando no haya intransigencia o intolerancia en ninguna de las partes Yo creo que eso es un aspecto positivo pero de todos modos yo sigo siendo un defensor convencido de que hay que modificar la ley electoral que unas veces beneficiará a un partido político otros a otros pero con criterios a estudiar que pueden ser una segunda vuelta el que tenga más de un porcentaje de votos con una diferencia mínima sobre el segundo candidato tiene que hacerse una reforma de la ley electoral que permita gobernar aquel que ha tenido el mayor respaldo de los ciudadanos y no estar sujetos a acuerdos a intolerancias o intransigencias que alteren esa voluntad de los ciudadanos hemos visto en Castilla-La Mancha también en alguna institución en la cual no gobierna el que tiene mayor respaldo de los ciudadanos sino gobiernan la otra suma de fuerzas políticas y yo defiendo que es el más votado el que tiene que gobernar Prácticamente cuando se producía ese acuerdo in extremis desde Ciudadanos avisaban que siempre está la posibilidad de que si ustedes no cumplen se haga una moción de censura y se le expulse como alcalde ¿Esto es una presión positiva o negativa la que ejerce este tipo de manifestaciones así recién comenzada la legislatura y el trabajo? Bueno, yo creo que en un acuerdo no hay que ir con prejuicios y el decir que eso está ahí siempre como una espada de amocles encima de la cabeza de un gobernante en España creo que en capitales de provincia debe haber una o dos mayorías absolutas no creo que haya más en toda España por tanto estarían sobre las capitales de provincia habría 49 alcaldes que estarían pendientes de una moción de censura por esa razón creo que no hay que pensar en eso hay que pensar en cumplir el acuerdo que se haya tenido para alcanzar esa investidura y si se cumple ese acuerdo pues en ningún caso habrá problemas Desde el Partido Popular en general se ha achacado mucho pues a lejanía quizá a la hora de dirigirse a los ciudadanos y a formas de comunicar las cosas a veces muy frías hacia la gente la pérdida de apoyos que mayoritariamente pues se han sufrido en las urnas este pasado 24 de mayo precisamente usted ha remarcado que uno de sus objetivos ahora será la participación ciudadana y de alguna manera acercar el ayuntamiento a la gente ¿Estaba siendo ese el principal fallo? No, yo creo que lo que he tratado de hacer es abundar en algo que a lo mejor no lo hemos comunicado bien pero ha habido numerosísimas iniciativas para que los ciudadanos participen de la gestión municipal digo desde el propio teléfono que tienen los vecinos para llamar un día en Semana de Alcalde ahora hemos abierto un día en concreto sin previa cita para poder hablar con el alcalde o con el vicealcalde tenemos abierto a través de las nuevas tecnologías varias APPs en el cual pueden comunicar incidencias que hay en la vía urbana de averías de bancos rotos de baches de manera que se arreglan en un tiempo muy rápido con la comunicación al vecino de que eso se ha arreglado es decir hemos avanzado de manera notable en la participación de estos colectivos pero creo como creo en ello creo que hay que abundar y reafirmar y por eso es algo que manifeste cuando me decía usted que una de las cuestiones que hacía el Partido Popular es que no habíamos sabido comunicar que habíamos comunicado de manera muy fría o que había podido ocurrir para tener una pérdida de apoyos populares yo creo que lo tengo bastante claro el Partido Popular ha gobernado en el conjunto de la nación en las comunidades autónomas en una época tremendamente difícil en la cual ha habido que tomar decisiones que han podido ser consideradas impopulares pero que al final son las que han salvado a este país de no estar en una situación similar a la que está hoy Grecia si hubiéramos seguido con las doctrinas de los Podemos o los que se asocian ahora con Podemos que son uno de los causantes de que estuviéramos en esta crisis el Partido Socialista si hubiéramos seguido con su forma de gobernar hoy España estaría en una situación no sé si igual que Grecia pero si en una situación mucho peor en la que estamos las decisiones impopulares hacen que hoy se esté creando empleo en España en Castilla-La Mancha en Guadalajara un 12% más que hace un año y eso son por medidas que se han adoptado algunas de ellas impopulares pero ahora estamos en una senda de crecimiento que va a garantizar un bienestar para todos los ciudadanos ¿Cuáles son esos logros que considera que se han ido conquistando los últimos años al frente del Ayuntamiento de Guadalajara en los que usted desea aferrarse y en los que desea profundizar de cara a esta legislatura? Mire, quizá el mayor logro es que la gente que viene a Guadalajara después de años sin haber venido por aquí dice ¿cómo ha cambiado Guadalajara? Guadalajara es una ciudad mucho más ordenada mucho más limpia con grandes reformas en muchos barrios y ha cambiado Guadalajara para bien y creo que a otra cosa que hay que aferrarse es no solo a la modernización de sus calles de la vía pública sino también los servicios que prestamos a los ciudadanos de Guadalajara y es referencia en materia de organización de eventos deportivos una referencia a nivel deportivo hemos sido distinguidos con los tres principales premios a corporaciones locales que hay en España el premio Consejo Superior de Deportes una distinción del Comité Olímpico Español y la medalla de bronce en el mérito deportivo yo me aferro a esa gestión en materia deportiva o también en materia social en materia social nos han distinguido UNICEF en las políticas de infancia hemos entrado en ciudades amigables de las personas mayores con la Organización Mundial de la Salud y nos han destacado nuestras políticas familiares y hemos comenzado nuestro plan de apoyo a la maternidad somos referencia en estos ámbitos y vamos a seguir profundizando en esta forma de gestionar un ayuntamiento para las personas Recientemente en estas dos primeras semanas ya de mandato al frente del ayuntamiento de Guadalajara ya ha habido la actividad propia de un consistorio y por ejemplo recibía la visita del delegado del gobierno de Castilla-La Mancha para hablar sobre esa licitación de la primera fase de las obras del Palacio de Justicia de Guadalajara donde habrá una inversión de más de 13,5 millones de euros y también la reciente puesta en marcha de la iluminación del tramo de la A2 en la circunvalación de Guadalajara ambas cuestiones imagino que fundamentales y esperadas ya más que nada por empezar un poco lo que es la actividad propia de gobierno ¿no? Sí, nosotros tenemos hemos reivindicado muchas cosas al gobierno de España al gobierno autonómico algunas de las cuales pues este Palacio de Justicia o esta iluminación del tramo de la circunvalación de Guadalajara de la autovía A2 y que ha ocurrido recientemente pero tenemos otras muchas reivindicaciones en cuanto a la reversión de patrimonio que tiene el Estado o la cesión de patrimonio del Estado a la ciudad de Guadalajara o reivindicaciones que en cuanto tome posesión el nuevo presidente del gobierno autonómico Antonio Román irá a verle y a reivindicarle asuntos relacionados con la ciudad como se lo ha hecho a la presidenta Cospedal y tengo que decir que en muchas ocasiones con buen resultado espero que en el futuro tengamos el mismo o mejor resultado para la ciudad de Guadalajara en las reivindicaciones que hacemos por el bien de nuestra ciudad Dando una rápida pincelada al ámbito regional y en esta jornada que está sirviendo para el comienzo del debate en Castilla-La Mancha de cara a la investidura ayer mismo el Partido Popular de Castilla-La Mancha opinaba que la firma que se produjo ante notario del acuerdo entre PSOE y Podemos para esa investidura del candidato socialista como presidente de la Junta significa que García Page de alguna forma ha avalado las políticas de Grecia para Castilla-La Mancha incluso el portavoz del PP en las Cortes Francisco Cañizares lamentaba en rueda de prensa que la región haya asumido para su futuro copiar el desastre de Grecia y afirmaba textualmente que Page se ha casado en Castilla-La Mancha con Sirisa por poderes con Podemos ¿Usted cómo ve toda esta situación y esta transpolación que se está haciendo de la situación griega aquí a nuestra región? Bueno el cierto es que Podemos Sirisa o su presidente griego se ha visto con Podemos y con Pablo Iglesias se han dado la mano y han dicho que uno y otro son hermanos cada uno en un país del sur de Europa y Podemos Antisistema hasta antes de ayer se ha unido al Partido Socialista que a través de su secretario general señor Sánchez dijo que nunca se uniría con estos fenómenos populistas y Antisistema pero en Castilla-La Mancha han optado por arrebatar el poder al que tenía más votos a cambio de unirse a los que representan el mundo griego en Guadalajara en Castilla-La Mancha perdón el mundo Antisistema y los que han encabezado muchas de las revueltas o manifestaciones que ha habido en los últimos años por tanto se ha hecho cómplice no sé si decir prisionero pero sí cómplice de las políticas de Podemos en Castilla-La Mancha y si Podemos representar lo que es Grecia y Grecia ha llegado donde ha llegado por las políticas de los hermanos de Podemos pues tenemos ese peligro en Castilla-La Mancha y yo deseo fervientemente que no se cambien las políticas que han funcionado en Castilla-La Mancha las políticas que han permitido que se esté creando empleo en Castilla-La Mancha que van a permitir que el año que viene tenga Castilla-La Mancha muchos más recursos económicos de la participación de impuestos del Estado gracias a las políticas del Partido Popular y que no lo despilfarren y que sigan en la senda del crecimiento de la creación de empleo y del bienestar en Castilla-La Mancha gracias a los cimientos que ha puesto el gobierno de María Dolores de Cospedal Don Antonio Román muchísimas gracias por habernos concedido estos minutos y suerte de cara a esta legislatura que recién acaba de comenzar pues muchas gracias por vuestra amabilidad y por vuestra entrevista un saludo hasta luego ¡Gracias!